Bienvenidos a este canal de 5 panes y 2 pesos, yo soy Jesus, comenzamos. Y en esta nueva oportunidad, sí hermano, sí, estoy con la misma polera del video de los top de películas, lo que pasa es que uno aprovecha siempre para grabar algún video más, ¿no? Uno, dos o tres. Y en esta oportunidad queremos a ti recomendarte un ojo, un... ¿Qué? Hoy en especial quiero recomendarte 4 canales católicos que son de muy buena calidad y que sin embargo estos canales recién están empezando y aún así ya tienen una gran cantidad de seguidores y que el señor ha permitido que su evangelización sea muy buena. El primero se llama Craft Católico. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Craft Católico. Y un poco más... Sí, Craft Católico es un canal de una amiga, hermana, que vive en los Estados Unidos, el cual en su canal usted realmente tiene que entrar, tiene que ver todos los videos que tiene, tiene que ver lo magnífico que es en las artes manuales que realiza y ella tiene videos muy interesantes como realizar billuterías, no sé si entienden el término. Te enseña a hacer artes manuales católicas para que tú tengas, para que tú regales, para que tú muestres o tú vendas si quieres. Tú las puedes hacer mirando el Craft Católico. Aquí en la descripción te voy a dejar el link de su canal para que tú vayas y la visites. El segundo canal que te quiero recomendar en este día se llama Canta Iglesia. El cual tiene muchas canciones, el cual su canal básicamente es de covers, pero no cualquier cover, sino covers de canciones de iglesia, de misa, el aleluya, el gloria, y todas estas canciones que usualmente debemos cantar en misa. Él las tiene en su canal, me parece muy interesante el trabajo que realiza y le mando un saludo enorme desde acá hasta Colombia. No se olviden de visitar su canal Canta Iglesia, aquí en la descripción les dejo el link para que ustedes puedan ir, suscribirse y darle me gusta. El tercer canal que te quiero recomendar en este día también es un canal de un hermano amigo católico, obviamente, y se llama Dios y su red. Dios y su red es un canal venezolano que realmente tú tienes que ver y visitar. No sé si me está grabando. Tienes que ver y visitar, tienes que suscribirte y sobre todo compartir sus videos, ya que son muy interesantes. Realiza vlogs, como les decía, tiene contenido variado y les va a servir de mucho y los va a entretener. Pueden ir, suscribirse, dejar un comentario y decirles que van de parte nuestra. Aquí en la descripción les dejamos el canal de nuestro hermano para que ustedes puedan visitar Dios y su red. El cuarto canal que les quiero recomendar en este día es el canal de una amiga, de una youtuber boliviana, Dani Belaunde. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Dani Belaunde y hoy voy a presentar el tag de la joven en misión. Ella ha empezado recién en YouTube, pero sin embargo tiene un contenido muy bueno, muy fresco, muy natural. Ella pertenece a la comunidad católica Shalom y sus videos son bastante entretenidos. No solamente ella se para y habla, sino que hace videoblogs, hace reacciones, muestra parte de su vida. Es bastante interesante lo que ella realiza porque evangeliza de una manera distinta que es mostrando lo que hace todos los días y eso es muy interesante. Yo los invito a que puedan pasarse por su canal, dejarle un me gusta también. Aquí en la descripción les voy a dejar el link a su canal. Es muy interesante, se los aseguro. El canal de Daniela Belaunde. No te olvides pasar por estos cuatro canales de evangelización católica que te servirán de mucho para seguir creciendo en la fe. ¿Tienes algún otro canal que quieras recomendarnos? O si tú haces un contenido católico, déjalo aquí en los comentarios y próximamente estaremos en contacto contigo y te estaremos recomendando aquí en los videos para que tú sigas creciendo como nosotros. Sin más que decirte, nos vemos pronto. Bendiciones, paz y bien.